¡Hola gente! Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. FMS Perú. Si no nos dan rimas, nos darán memes. Y nos dieron rimas y memes. Así que estoy destinado a hacerle un resumen épico y de paso decirles mis primeras impresiones del circuito peruano. Vamos a darle. Todo inicia con este men de aquí. Se llama Metz y su superpoder es el Megagrito. ¡Fuerte la bulla de casa! ¡Mucha vibra para Necros! Sus gritos tienen la capacidad de destruir a cualquiera que se le acerque. De hecho, sus gritos son tan fuertes que incluso podrían quitarle el título a MKS. La verdad es un buen host. Me da buena vibra. Solo hubo un par de detalles de los que hablaremos más adelante. Jimmy, no te la agarres. Luego salen los jueces. Llega este men a darnos un mensaje que nadie vio porque primero sacó la bandera al revés. Y después el cámara decidió enfocarlo justo cuando se estaba yendo. Tranquilos, no se preocupen porque aquí está Jimmy para arreglarlo. Solo tenemos que ubicar la imagen y hacer zoom. ¡Perfecto! Desde ahora lo digo. La liga tuvo muchísimas cosas buenas, pero voy a empezar con una mala. Malísima, horrenda, patética, inhumana. Jace acaba de confirmar en su minuto de presentación que uno de los mejores representantes del Viva Perú Carajo no cerró su contrato para estar en la liga. El FMS Perú la van a conocer. La gente que está desde siempre para ver esta vaina que yo sé que no va a perder. Una pena por cacha no lo pudieron meter. Pero bueno, porque el cachito es peruano. Pero tranquilos, aún no es momento de dejar F en el chat. F por la FMS Perú. Nadie se lo esperaba, pero llegó de suplente el hombre que necesita la liga. La leyenda cuenta que es el hijo perdido de Sony y Bobby de Black Bull. Yo no sé si creer en eso. Lo que sí sé es que este men me representa. Se la vive y disfruta del freestyle. Sus líneas transmiten sentimiento. Algo que ya se dejó de ver en estos oscuros días. Muchos dijeron que yo no tenía nivel. Pero a mí se quisieran pladecer. Entender a un Degame allí. Ellos saben cómo el ritmo dominó. Saludos para el Pan y Ruth. Para el Rebel también Papi Nino. Hermano Cutipa, ¿dónde estás? Algún día vas a regresar. Pero te juro que te voy a extrañar. Este es real, este es realidad. Te amo a Role, tú eres mi hermano. Estamos dominando el estilo y yo son planos. Rompiendo el alma negocio en americano. Plaza de Reyes, todos mis hermanos. Si no me equivoco, J tenía un año sin competir. Por eso todos pusimos esa cara cuando vimos su nivel. Me volvió a la cabeza el Jota que aseguraba traer a su tierra la cabeza de arcano y asesino. Aquí hay humanos, otros se creen reptiles. Voy a llevar ceviche peruano para Chile. Sabes que yo aquí les gano. Me vengo improvisando, lo hago de temprano. Ya hablaremos de su desempeño más adelante. Porque en pocas palabras pasó de ser el boomer a convertirse en uno de los favoritos para ganar la liga. Todo empieza con la batalla de choque contra skill. Realmente entiendo por qué se puso skill como Aka. Tiene ataque, tiene flow, tiene técnica. Y choque, bueno, se le ve muy saludable. A ver, me niego a creer que este es todo el nivel de choque. Estoy seguro que tiene más. Y durante momentos se veían chispas de todo lo que puede llegar a alcanzar. Si algo se da el formato FMS es que exige tanto a los participantes que los termina desarrollando al máximo. Así que espero ver el progreso de choque durante las próximas jornadas. Por otro lado, solo me queda decirles que el estilo de skill es buenísimo. Fue un gran debut en el circuito. Y desde este decía que iba a ganar, pero pelea y su espada está al revés. Choque que es de cabeza a pies, que lo que es me causa interés. Un mosquetero es lo que es, porque no funciona si es que no es de tres. Es que es que me causa mucha desestrés. Este no vino con ese interés, el cero se enfrenta al número diez. Es que sé que debe doler, que debes caer al anochecer. Cuánto debe de doler, que desde la primera fecha sepas que tú vas a descender. Ahora, qué verga con las temáticas. Vamos a empezar a poner trabalenguas, porque si es así me sé uno que otro. Prepárense porque llega la mejor batalla de la jornada. Hasta ellos lo tienen claro. Que tú eres un crack, que nos has representado. Pero yo tengo un mundial que tú no has ganado. Porque soy la proyección de lo que tú nunca has logrado. Pero yo estaba en el equipo. Él ganó, él ganó, yo también, chico. Pero igual el huevón se hace loco. Él también se cree el que ganó, porque aparecía en la foto. Porque salía con nosotros. Porque lo hacía, se hace loco. Después me dicen el huevo. Después me dicen que yo sí que me atrevo. No va la red dulce, no hay miedo que escone, le doy una paliza de nuevo. Es que no me hable de escone, man. Por lo menos para mí, el Jota contra Jace arrasó con la liga. Porque me la imaginaba buena, pero no me esperaba que fuera tan épica. Jace tuvo buenos destellos en la batalla, aunque creo que no llegó a su mejor faceta. DJ no puedo asegurar que sea su mejor faceta de todas, pero definitivamente sí es una de sus mejores versiones. Lo que más me llamó la atención fue la coherencia de sus líneas. Buscaba conectar cada frase y me da la impresión de que se estaba preocupando de armar cada patrón a la perfección. Hay momentos en los que evidentemente no es posible, pero cada vez que le salía era genial. Y a ti también te he visto en los torneos. Como con tus amigos te dabas todo un paseo. Pero este es mi coliseo. Hasta una de mis manos te regalo tu trofeo. Por lo que veo yo soy incomparable. No me fui solo, me convertí en padre. Para educarte y para enseñarte. Que debes a memorizar para soltar a te. Yo soy tu padre, mira cuánto has crecido. Hasta tuviste tu colectivo. Te hiciste campeón mundial junto a tus amigos. Pero en tu puta vida tú vas a poder conmigo. Conmigo ni cagando. Y esas cosas te las estoy demostrando. No te das cuenta, no te estoy batallando. Ya tienes 21, pero te sigo educando. Y que yo salí en tu foto. Sí. Está bien hermano, yo salí en su foto. Porque decían de Perú hay tres monstruos. Pero la gente pedía que se ponga mi rostro. Dale. ¿Y qué más te voy a decir? Yo estoy cansado de competir. ¿Terminaste el puente que yo empecé a construir? Lo mejor de tu carrera me lo dedicaste a mí. Ahora, no quiero faltarle al respeto al host. Pero si hay algo que le falló, fue la gestión de patrones. Aún así, les digo, hizo un buen trabajo. Y de paso protege la sana distancia y es ambientalista. A decir verdad, hubo otro fallo que fue bastante grande. Y tiene que ver con las temáticas. ¿Ven estas palabras que aparecen aquí? Pues los freestylers eligen una. Y eso abre la verdadera temática, por así decirlo. Lo que pasó aquí es que se les dieron las palabras a escoger como la temática de toda la ronda. No sé qué mierda acabo de decir, espero que se haya entendido. Y sí, fue un fallo grande porque incluso tuvieron que repetir los patrones siguiendo la ronda correctamente. Pero aquí fue donde salieron las mejores rimas de toda la maldita batalla. Así que no sé cómo sentirme al respecto. A lo que quiero llegar es que este fallo fue lo mejor que le pudo haber pasado al enfrentamiento. Y espero que salga en el video oficial aún y cuando haya sido un error. Esto lo estoy grabando un día después de la competencia. Por lo que no sé qué va a hacer Urban Roosters. Igual aquí les comparto la locura de ronda. Nunca un fallo había sido tan bueno. Y el campeonato mundial. Y tú votando por mí en la internacional. De eso si no quieres hablar. Tienes un problema de distanciamiento social. Cree que es olvidado de cómo se debe hacer. Esta vaina yo la tengo porque puedo exeger. Soy muy grande y mando que en el ande rimando. Un pase cruzado parezco a Alexander Arnold. Hermano, tú no eres campeón mundial. Tu equipo es campeón mundial. Ya te dije algo que no debes de olvidar. Cuando subas uno de éxito, sube dos de humildad. ¡Díselo! No hagas que yo te reviente. Quiero que los punchline, los jugados lo cuenten. Que tú eres el mejor del presente. Hay un campeón detrás de ti que está vigente. Que está vigente. Pero ahora soy yo el que está parado al frente. Y soy el mejor de repente. Y estoy en propaganda pues soy mejor socialmente. Ahí. ¿Entiendes lo que ves? Yo gané en uno versus uno Red Bull otra vez. Gané en el dos versus dos. Gané en el tres versus tres. Si fuera cuatro versus cuatro ganaría también. Ay, ganaría otra vez si se supiera. Está bien con Stuart, gana cualquiera. Con tu equipo no puede ganar cualquiera. Hasta Malfaya, Elinier, hasta en esto te segundé. ¡No, no, toma! ¿Qué me hablas de economía? Hijo de puta. Fuck, maldita porquería. Loco, yo te estoy matando. Yo soy como el dólar. Subo y te estoy afectando. Jota gana el enfrentamiento y avanzamos a la batalla de Enzo contra Zika. Enzo gana la batalla después de una réplica y avanzamos al enfrentamiento de Strike contra Letzen. Strike gana la batalla después de dos réplicas y av- Un momento. Necesito saber si esta persona de aquí es tonta. ¿Strike es tonto? Todos tenemos tropiezos. Y aunque hay ligas que desde la jornada 1 se posicionaron en el formato. Pienso que la FMS Perú eventualmente se irá adaptando. Algo así como lo que pasó en la FMS México. Lo que quiero decir con esto es que definitivamente hay nivel en Perú. Y la mayoría de los fallos vienen de las pantallas, de los visuales, del control de patrones o cosas sencillas de solucionar. Lo que sí se nota es que hay freestylers que todavía pueden dar más. Y estoy seguro que dentro de unas fechas pueden llegar a sorprender. Por ejemplo, Strike arma muy buenas frases. Me gusta mucho su construcción, pero en ocasiones le falla el impacto final. Normalmente es al revés, así que cuando acabe de pulir esos detalles va a terminar haciendo un home run por patrón. Y espero llegar a verlo. Sí, él tiene razón, porque la verdad puede ser que yo cambié de colectivo. Pero te voy a decir que yo solamente cambié de grupo, yo no cambié de amigos. Además prefiero irme por mis propios objetivos. ¿Por qué? A dejar sin liga a alguien que siempre estuvo conmigo. ¿O qué? ¿Qué vas a decir? De que Ghost también no era de tu colectivo. ¿Qué vas a decir? De que Ghost tampoco era de tus mejores amigos. ¿Qué vas a decir? Que Ghost en la FMS más que tú hubieses estado activo. Ah, ¿qué me vas a decir? Si Ghost era tu mejor amigo lo hubieras apoyado y no lo hubieras sustituido. Lidzen es un crack, me gusta mucho su estilo. Pero cuando te pones tan agresivo en un formato tan exigente, tu voz queda destruida. Las batallas en FMS son de larga duración, por lo que controlar la voz es un factor clave para sobrevivir a los enfrentamientos. Una vez que asimile la manera de utilizar su agresividad en batalla, va a convertirse en una de sus mejores herramientas. Dime qué te esperas, ya estás para afuera, me cago encima de tu carrera. Si Ghost, mi hermano, estuviera perdieras, pero me ponen a mí, pierdes de todas maneras. Pro, pro, pronto, por lo pronto ahora sí te elimino. Cinco minutos más tarde. En mi mente yo sé lo que ha pasado, que pensaba ganarme y te has preparado demasiado, más no ha sido el beat indicado. Pero esta es una ramera, es más de lo que he esperado. Necros vs Neo era fue un cruce con momentos tremendos. En un principio no había notado lo decidido que venía Necros a llevarse la victoria. Un Necros muy letal, muy agresivo, muy contundente, muy Necros. Te falta el aire, pero a mí no, ¿entendiste ni hubiera? Tu sistema colapsó, porque mando en el sistema del hip hop, tu sistema hackealo como Mr. Robot. Hijo de perra, yo no sé qué tanto drama, si Necros ha rapeado por amor y no por fama. Tu sistema a mí no me llama, por culpa de un mal sistema cambiaremos de programa. Dime qué pasó, acaso el aire te funcionó, los pulmones, algo te golpeó, creo que su sistema de un virus lo contagió. Última. ¿Cómo que la última? Neo era creo que tiene todavía espacio para remontar y en general es lo que les digo. El potencial se ve desde esta fecha y posiblemente de aquí todo vaya en su vida. Para contestar la pregunta del video, ¿qué tan buena o mala es la FMS Perú? Es buena, definitivamente puedes disfrutar de sus batallas y aunque sí tiene detalles que estuve mencionando durante el video, confío en que las cosas van a mejorar. Oh, y por cierto, DJ Demandado la rompió. Mucha, mucha, mucha epicidad del lado del beat. Sin más, los invito a ver mi video pasado por si no lo han visto, en el que básicamente me destruyo la cabeza para elegir mi rima favorita de cada año desde el 2005 al 2020. Nos vemos en unos días con un videazo. Adiós.